El mar adentro Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte ven, mi barca es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Jesús el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Nos reúne hoy el Señor para celebrar su Pascua Al comenzar esta Eucaristía llenos de confianza Pidamos perdón por nuestros pecados Tú que nos llamas a la conversión Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos das tu palabra que nos guía en este camino Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos das tu cuerpo y tu sangre que son fuerza para caminar Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios nuestro Padre, rico en misericordia Tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios de misericordia y origen de todo bien Que en el ayuno, la oración y la limosna Nos muestras el remedio del pecado Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez Para que seamos aliviados por tu misericordia Quienes nos humillamos interiormente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y el Espíritu Santo vive Y reina y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Getró El sacerdote de Medián Llevó una vez el rebaño más allá del desierto Y llegó a la montaña de Dios Al Horeb Allí se le apareció el ángel del Señor En una llama de fuego Que salía de en medio de la zarza Al ver que la zarza ardía sin consumirse Moisés pensó Voy a observar este grandioso espectáculo ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar Lo llamó desde la zarza diciendo Moisés, Moisés Aquí estoy, respondió él Entonces Dios le dijo No te acerques hasta aquí Quítate las sandalias Porque el suelo que estás pisando es una tierra santa Luego siguió diciendo Yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Moisés se cubrió el rostro Porque tuvo miedo de ver a Dios El Señor dijo Yo he visto la opresión de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído los gritos de dolor Provocados por sus capataces Sí, conozco muy bien sus sufrimientos Por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios Y a hacerlo subir desde aquel país A una tierra fértil y espaciosa A una tierra que emana leche y miel Ahora ve, yo te envío al faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo A los israelitas Moisés dijo a Dios Si me presento ante los israelitas Y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos Me preguntarán cuál es su nombre Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés Yo soy el que soy Luego añadió Tú hablarás así a los israelitas Yo soy, me envió a ustedes Y continuó diciendo a Moisés Tú hablarás así a los israelitas El Señor El Dios de sus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Es el que me envía Este es mi nombre para siempre Y así será invocado En todos los tiempos futuros Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso y compasivo Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga a su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y nunca olvides sus beneficios El Señor es bondadoso y compasivo Él perdona todas tus culpas Y sana todas tus dolencias Rescata tu vida del sepulcro Te corona de amor y de ternura El Señor es bondadoso y compasivo El Señor hace obras de justicia Y otorga el derecho a los oprimidos Él mostró sus caminos a Moisés Y sus proezas al pueblo de Israel El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso y compasivo Lento para enojarse Y de gran misericordia Cuanto se alza el cielo sobre la tierra Así de inmenso es su amor Por los que lo temen El Señor es bondadoso y compasivo Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos No deben ignorar que todos nuestros padres Fueron guiados por la nube Y todos atravesaron el mar Y para todos La marcha bajo la nube Y el paso del mar Fue un bautismo que los unió a Moisés También todos comieron la misma comida Y bebieron la misma bebida espiritual En efecto Bebían el agua de una roca espiritual Que los acompañaba Y esa roca era Cristo A pesar de esto Muy pocos de ellos Fueron agradables a Dios Porque sus cuerpos Quedaron tendidos en el desierto Todo esto aconteció simbólicamente Para ejemplo nuestro A fin de que no nos dejemos arrastrar Por los malos deseos Como lo hicieron nuestros padres No nos revelemos contra Dios Como algunos de ellos Por lo cual murieron víctimas Del ángel exterminador Todo esto le sucedió simbólicamente Y está escrito para que nos sirva de lección A los que vivimos en el tiempo final Por eso El que se cree muy seguro Cuídese de no caer Palabra de Dios Ya la vamos Señor Que me hable Tu palabra Necesito Hoy Señor De tu alimento Desfallezco En la tormenta Clamo por tu amor Que me hable Tu palabra Desfallezco En la tormenta Clamo por tu amor Que me hable Tu palabra El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En cierta ocasión se presentaron unas personas Que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos Cuya sangre Pilato mezcló con las víctimas de sus sacrificios Él le respondió Él le respondió ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera Les digo también esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fui a buscar frutos y no los encontró Dijo entonces al viñador Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro Córtala ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió Señor Déjala todavía este año Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré Puede ser que así dé fruto en adelante Si no la cortarás Palabra del Señor Estamos avanzando en este camino de la cuaresma Después del primer evangelio que leíamos con Jesús que vence a la tentación Y el evangelio del domingo pasado en que Jesús se manifiesta transfigurado delante de sus discípulos En el evangelio de este domingo y domingo tras domingo el Señor va avanzando en este camino que nos invita a convertirnos Acentúa esta llamada a la conversión a través del evangelio que acabamos de proclamar Vienen algunos que le recuerdan la crueldad que muchas veces tenían los procuradores romanos Que termina matando a estos galileos que estaban haciendo un sacrificio No tenemos muchos más datos históricos de eso Pero no nos sorprende también ese tipo de actitudes Y naturalmente una catástrofe así Se interpretaba en la época Algo habrán hecho estos para que terminen así Y Jesús le dice No, no, no hicieron nada en particular Y si ustedes no se convierten terminarán de la misma manera Lo mismo que aquellos que murieron con el desplome de la torre de Siloé Hay muchas veces que en nuestra llamada a la conversión Podemos tener la tentación de hacer ciertas comparaciones Y digo, yo no sé si me convierto Pero de repente no soy tan malo como aquellos o como aquellos o como aquellos Y por supuesto que siempre puede haber gente que realmente nos conmueve Las desastres que se pueden hacer Y estamos viendo un tiempo de muchísima violencia actualmente Sobre todo estoy pensando en la guerra de Ucrania Entonces podemos decir No, no, yo no soy tan malo como otros Y sin embargo la llamada a la conversión es una llamada personal Es una llamada al pueblo Pero también es una llamada personal Y convertirnos quiere decir muchas veces darnos vuelta ¿Cuáles son las actitudes en las cuales el Señor nos llama a darnos vuelta? Y en el primer día de la cuaresma, el miércoles de ceniza Leíamos aquel evangelio en el cual Jesús proponía estas tres actitudes El ayuno, la oración y la limosna La oración en el sentido de nuestro vínculo con Dios Cómo nos damos vuelta para volver a Dios La limosna en el sentido de volvernos hacia nuestros hermanos Particularmente los hermanos necesitados Y el ayuno que es el poner límite a nuestros propios Nuestras propias deseos y nuestras propias necesidades Para poder ponernos también al servicio de los demás Pero en este pasaje que acabamos de escuchar También se relaciona con la primera lectura En la cual tenemos el conocidísimo episodio Del encuentro de Moisés con la zarza ardiente Es decir, con Dios que se manifiesta en la zarza ardiente Y allí, cuando Moisés se acerca, Dios le dice ¿Dónde vas Moisés? Quítate las sandalias porque este es terreno sagrado ¿Quién eres Señor? Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob Y le dice tres cosas Bien tengo vista la opresión de mi pueblo Escuché su clamor Conozco su sufrimiento A través de estos tres verbos parece que Dios se va acercando cada vez más La visión es lo que capta desde la mayor distancia Bien tengo vista la opresión de mi pueblo Se acerca un poco más Escucha Escuché su clamor Conozco su sufrimiento Y sabemos que el conocimiento bíblico es la experiencia Dios hace experiencia del sufrimiento del pueblo Y después dice Bajé para librarlo Todavía Dios no había liberado al pueblo Pero la promesa de Dios es tan cierta Que se utiliza con un verbo en pasado Porque es tan cierto lo que Dios va a hacer Que es como si ya hubiera acontecido Esa experiencia de Dios y ese actuar de Dios Es lo que nos lleva a la conversión Dios ya nos salvó La muerte y la resurrección de Jesús que celebramos en cada domingo Es el signo del amor incondicional de Dios que se entrega Es ese amor que nos lleva a nosotros a convertirnos Vamos a darle gracias al Señor porque nos dio el don de la fe Y nos dio el don de la fe para que Escuchándolo a Él Sigamos sus pasos y vivamos la experiencia inmensa De sabernos salvados Que el Señor nos conceda entonces ese don de la conversión La conversión no es sobre todo el fruto de nuestro esfuerzo Sino que la conversión es sobre todo acoger el don que Dios nos hace Vamos a pedirle que así como este trabajador dice No, no cortes la viña, no cortes la higuera Déjame remover la tierra, poner abono y a ver que dé fruto Que en nuestra relación con Dios En nuestra relación con los demás En nuestra relación con nosotros mismos Demos ese fruto propio de la conversión Para acoger el don de la salvación que el Señor nos da Y ser portadores de ese don de la salvación Para aquellos a quienes el Señor nos envía Vamos a profesar juntos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo invisible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre Por nuestra causa fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Resucitó al tercer día según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Tu cuerpo y sangre Señor Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Recen hermanos Para que llevando al altar Los gozos y las fatigas De cada día Nos dispongamos a ofrecer El sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de sus manos Este sacrificio Para la mano Se gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor por este sacrificio Concédenos que así como te pedimos Que perdones nuestros pecados Perdonemos también nosotros Las faltas de nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado El Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo cuando pedía A la samaritana Que le diera de beber Ya había infundido en ella El don de la fe Y si quiso tener sed De la fe de esta mujer Fue para encender en ella El fuego del amor divino Por eso te damos gracias Proclamando tu grandeza Cantando con los ángeles Santo eres Santo es el Señor Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres En verdad Señor Eres fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Jesús El misterio De la fe Así padre Así padre al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad O cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Daniel Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Movidos por el Espíritu Que da testimonio Que somos hijos De Dios Recemos Como Jesús mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Unimos nuestra oración A todas las oraciones Que nos llegan Por las redes A través de la red A través de la red de oración Ingresando a ICMTV.UY Y por las intenciones Que nos van escribiendo En estos momentos En los comentarios De YouTube Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Jesús Digite a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino mira la fe Y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Démonos fraternalmente La paz del Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y da la paz Felices los invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Vistará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y muero todo a ti No permita Señor Que jamás Me separe de ti Amén Los lirios del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Amado que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Oremos Padre alimentados en la tierra Con el pan del cielo Anticipo de la eterna salvación Te suplicamos Que lleves a su plenitud El misterio Que se realiza en nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está Con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La elegida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías Del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca Y que sea nuestro rey El Mesías Del pueblo de Dios